¿Qué es la movilidad social y cómo se da en Colombia? La movilidad social consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de una sociedad. Su análisis permite identificar las opciones que tienen las personas para cambiar su condición socioeconómica, así como también conocer la facilidad con la que pueden moverse a lo largo de la estructura socioeconómica. El grado de movilidad social es un indicador que mide la igualdad de oportunidades en una sociedad. A continuación, haremos un breve análisis sobre cómo la educación ha sido un instrumento para la movilidad social en Colombia. La educación ha sido un instrumento para la movilidad social en nuestro país, sin embargo, persisten importantes brechas entre lo urbano y lo rural, y sobre todo, de género. Aunque las mujeres presentan mayor movilidad educativa que los hombres, esta no se ve reflejada en sus ingresos laborales. Para entender mejor este tema y cómo se presenta en Colombia, lo desglosaremos en varios puntos. Primero, movilidad por educación. En Colombia ha aumentado la educación de los hijos con respecto a la educación de sus madres, lo que sugiere que ha habido movilidad social intergeneracional. Las mujeres jóvenes en zonas urbanas tienen mayor movilidad social y mayor educación que los hombres en zonas rurales. Segundo, movilidad por educación e ingresos. Los ingresos de los hijos presentan menor dependencia de la educación alcanzada por la madre que aquella que presenta su propia educación. No obstante, la dependencia entre la educación de las madres y los ingresos de los hijos es mayor en las generaciones más jóvenes. Tercero, movilidad en las regiones. De esta se divide en dos partes. La movilidad educativa. En nuestro país, las regiones con mayor movilidad social educativa son San Andrés y Orinoquía, Amazonía. Las regiones con menor movilidad social educativa son la oriental y Pacífica sin el Valle. Por otra parte, la movilidad por ingresos. Las regiones donde existe más movilidad social o ingresos son San Andrés y la central. Y las regiones donde existe menor movilidad social por ingresos son la Pacífica sin el Valle, Antioquia y Bogotá. Cuarto, promedio de ingresos de jóvenes entre 25 y 39 años por niveles educativos en 2013. Entre mayores el nivel educativo, mayores son los ingresos. Existe una brecha salarial entre hombres y mujeres que se reduce en los niveles educativos más altos. En promedio, un hombre con educación universitaria o posgrado gana 29% más que una mujer con el mismo nivel educativo. Un hombre con educación técnica y tecnológica gana en promedio 68% más que una mujer en el mismo nivel educativo. Cabe decir que este análisis es puramente descriptivo para ingresos laborales de mujeres y hombres de 25 a 39 años y no controla por factores como el número de horas trabajadas o el sector de la industria. Pero, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? Primero, trabajar por una educación de calidad y con mayor pertinencia, así como el fortalecimiento de la formación para el trabajo y su vinculación con la formación técnica. Estos dos aspectos son cruciales para lograr una real movilidad social en términos educativos y de ingresos. Segundo, la expansión de la educación pública de calidad, programas de primera infancia, créditos educativos, promoción de la competencia y los impuestos a las herencias pueden generar una mayor movilidad social. Tercero, para el diseño de políticas adecuadas deben estudiarse las buenas prácticas que han mostrado resultados como la de la universidad en el campo, en el departamento de Caldas o varias de las experiencias de escuela nueva en el país. En ese sentido, es fundamental abrir las puertas a la innovación social y educativa. Cuarto, se requiere trabajar para reducir drásticamente las tasas de deserción en la educación media rural y lograr que cada vez más jóvenes lleguen a grado 11 y puedan articularse a rutas hacia la educación superior como la de jóvenes en acción, que necesita expandirse hacia el sector rural. Esta es una breve explicación sobre lo que es la movilidad social y los impactos que tiene en nuestro país. Para más información sobre educación, visite www.compartirpalabramaestra.org